Se alquilan apartamentos en el piso 12 del edificio Deepalm, ubicado en un barrio. En estos apartamentos usted disfrutará de una amplia sala comedor, balcón con excelentes vistas, ventanas de piso a techo, walk-in closet, dos estacionamientos, además incluyen refrigeradora, estufa y aires acondicionados. También tendrá a su disposición dos elevadores, garita de seguridad las 24 horas y un área social para el disfrute de todos. Todo esto por solo $1,600 dólares mensuales. ¿Interesados? Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla.